La Rueda El corazón nunca sabe dónde está, prueba hasta acertar Si no encuentra el hueco, el corazón se vuelve loco Y se derrumban los cimientos, van cayendo poco a poco El universo pierde el tiempo, intentando sostenerse Los caminos son inciertos, pero a ti te veo igual Aquella noche vieja cuando todos se enfadaron Nos juntamos en el centro y nos besamos bajo el cielo Y una noche que quemamos con aquellos corazones incendiados Y si cuento aquella historia es porque ahora soportaré Lo que antes me asustaba, ya no puedo hacerle nada Me despido con un beso y te regalo una Hasta luego La diversión Es cuestión de convicción Es creer y no mirar jamás La realidad No la puedo soportar Es una farsa y nada más Por eso si me miras y me das fuerte la mano Conseguimos separarnos y al ser seres humanos Convertimos las paredes en ventanas que inventamos Y follamos en el cosmos Como siempre hemos soñado Las mismas sensaciones cada vez que me tocabas Y las mismas explosiones sumergidas en la lava Y una noche que quedamos con aquellos corazones inflamables Oh, si encuentra el hueco El corazón se vuelve loco Y se derrumban las paredes Han cayendo poco a poco El universo pierde el suelo Intentando mantenerse Los conflictos son iguales Pero a mí te veo igual Aquella noche vieja cuando todos se enfadaron Nos juntamos en el centro y nos besamos bajo el cielo Y una noche que quemamos En aquellas condiciones invernales Si cuento aquella historia es porque ahora he soportado Lo que antes me asustaba Ya no puede hacerme nada Te despido con un beso y te dedico una hasta siempre Nos juntamos en el centro y nos besamos bajo el cielo Y una noche que salvamos con aquellos corazones invencibles La Navidad solo fue una excusa más La imagen práctica de la razón